Los sobres eran, obviamente, con cantidades en efectivo. ¿Los recibían y firmaban un recibo? ¿Perdón? No. ¿No qué? Que no los recibíamos y, por tanto, no firmábamos nada. La primera vez en mi vida que vi los papeles de Bártenas fue publicados en un diario nacional el 31 de enero del año 2013. Por tanto, es metafísicamente imposible que yo haya podido destruir esos papeles. Insisto, no ha habido caja B del Partido Popular y, por supuesto, yo no he triturado lo que nunca tuve en mis manos.